¡Anaconda! Ante todos muy buenas tardes, aquí les habla la señorita Milagros Daniela Paredes González que tiene el orgullo de representar a la carrera educación inicial bilingüe del segundo ciclo ¡Dale, dale! ¡Saca esa parejita! ¡A la carrera de San Juan! ¡Y el barrio vuelto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y nos vamos a la Loretana! ¡Buena licenciada Lupe Sandoval! ¡Buena Carlos Arria! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Eso, Ángela! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos con esas llamacitas! ¿Vamos con esas llamacitas? ¡Salud, salud!